La cita bíblica a memorizar para la semana del 12 al 18 de septiembre es Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9 y 10 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9 y 10 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9 y 10 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.